¡Suscríbete al canal! Cada día que pasa te quiero más millonario Con mucho esfuerzo estamos en Salta Como en cada rincón del país, como en cada rincón del mundo Por sintonía monumental 10 años junto a River Sin mentiras, comprometidos con la causa Con un equipo netamente River Platente Aparece el muñeco Gallardo Para el muñeco, muñeco Con traje gris, con camisa blanca, con el escudo de River En el bolsillo izquierdo Está River, el millonario con Armani Con Montiel, con Rojas, con Martínez Cuarte Con Mayada, con Nico de la Cruz Yuculini, Enzo Pérez y Nacho Fernández con Pratio Matías Suárez Señoras y señores, ganas y caballeros Está todo dispuesto, está todo preparado para que vivamos fútbol Aquí en la ciudad de Salta Entre River y Argentina de Merlo Tres definiciones negativas, dos positivas Está bien, en la Copa Argentina Contame después la de las Libertadores, Ciudadamericana, Supercopa, Mercosur, etc. A River no le va bien la definición por penales No, claramente La pelota viene para Nacho Fernández, la tiene Nacho Fernández La metiendo la idea para Prato Prato respala, la tiene Prato Recupera Prato Tres cuartos de campo ¿Qué dice el árbitro? Retención Ah, no es insólito lo demostrándolo Un gran abrazo para el cultiveta Un gran amigo que tenemos Viviendo en Israel Siempre difundiendo nuestros relatos Pelota de Borré para Palacios ¡El centro! Suárez de cabeza De Palomita Un gran centro de Palacios Va saliendo Argentino de Merlo En el fondo Mirá lo que dice el cultiveta Hasta ahora van oficiales 40, perdimos 23 Y ganamos 17 42.5% Me parece que está hablando de la definición del acento penal, ¿no? Somos sintonía monumental Relatamos con el corazón Vivimos River frente a Argentino de Merlo Enzo Pérez que la juega de diestra contra la izquierda Para que se venga el millonario Balón ahora para Borré Ya tiene Borré contra el confinio El terreno de juego Echa el centro para Suárez Se arroja a Pedelaga ¡El disparo! ¡Gol! 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 ¡Apor lo tanto! ¡Rriba el tremendo abrazo! Con la parte interna Lo botínенно Se la ha colgado El ángulo superior izquierdo Dinarco que defiende a Cotelac, Dinarco que da la calle dura ñona, Dinarco que da la cabecera sin tablero, Dinarco de Argentino de Marro, lo hizo Rafael Santos, Burría, Mauri, el número 19 de River, el de Barranquilla, el sargento ingresó para hacer un gol, ingresó para romper la racha negativa, ingresó para secar la pólvora, ingresó para abrir con la llave del gol, con la llave del partido, este encuentro aquí en la ciudad de Salta, este encuentro aquí en el Padre Marte Arena, este encuentro aquí en la provincia de Salta, Salta la linda, más linda cuando River gana, Salta la linda, tan linda, tan linda, tan linda que enamora, enamora ver a todos los hinchas de River Felices, con el triunfo del millonario, lo gana River, no hizo Borré, a los 25 minutos del segundo tiempo, lo gana River, River 1 por Copa Argentina, Argentino de Marlos 0. River en el segundo tiempo ya se mostraba un poquito mejor, ya había mejorado y tanto va el cántaro a la fuente, y el arquero de Argentino de Marlos, Pedra, que no daba la sensación de tanta firmeza, de tanta seguridad, dejó corto un despeje, lo tomó Santos Borré sin ángulo, pero con la parte interna del pie, la clavó arriba, casi pegadita al travesaño, el segundo palo, gana River justo por lo hecho en el segundo tiempo, un poco de castigo para Argentino de Marlos, que aguantó mucho el 0 hasta acá. La peleta de Enzo Pérez la entregó para Palacio, la movió para Nacho Fernández, Nacho Fernández, Nacho Fernández, Nacho Fernández, Nacho Fernández, la metió entre línea para Borré, 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 3 contra 2, el centro de Borré para Suárez, Borré, 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 Borré de la falda, Matías Suárez que linda que es la noche de salta cuando gana River, a los 33 minutos del segundo tiempo Matías Suárez que linda, que linda, que linda que linda pelota le puso borré a Suárez el que hace todo bien el cordobés de la falda, definió con calidad tiene que ser el delantero titular siempre muñeco, Matías Suárez para River, para que el millonario se lo vea en el argentino de verlo River hace pata ancha la copa argentina, River debuta con el mejor sembrante en la copa argentina River se quiere encontrar a los chanchos a mitad de camino en esta copa argentina lo hizo Suárez, lo gana River, lo hizo Matías Suárez es Suárez que no muerde el número 7, River más argentino de Merlo 0 y River creció en el segundo tiempo desde que creció, desde que creció también Nacho Fernández, él inventó una jugada se la dio solo a Tato Borré que no fue egoísta balón para que la vaya a defender Martínez Cuarta la tiene Martínez Cuarta engancha bien Martínez Cuarta va saliendo airoso con mucho temperamento con gran calidad la pone para Palacio 46 le queda un minuto arriba para hacer el tercero balón para Dania Juliana Álvarez corre como una flecha Montiel y Álvarez echa el centro mal para Borré hay mano recupera Borré el árbitro a la cobra está en suelo ¡Ecole! 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 ¡ Título largo, el último campeonato largo, 89-90 en el Estadio Monumental. En aquella tarde subióse frente a Estudiantes de La Plata, cuando el mencho con el número 7 de River como Matías Suárez, dejaba desparramado al arquero pincharata. Así lo hizo Matías Suárez, la acomodó de zurda, se abrió contra la izquierda, Pedelac pedía permiso, Pedelac pedía perdón, Pedelac pedía por favor, que la pelota se vaya afuera, no falló Matías Suárez. De zurda la mandó al fondo del arco, de zurda la mandó al fondo del arco, y argentino de Marlo lo hizo Suárez, para liquidar, para rematar, a los 46 minutos del segundo tiempo, el de la falda el cordobés, es implacable, qué buena compra, qué buena adquisición, qué gran jugador, Matías Suárez lo ganó el rival, aquí en la ciudad de Salta lo ganó River, en este miércoles santo, Santos Borré, Santos Suárez, Santos Suárez, Santos River, River 3, argentino de Marlo 0, River pensando en la Recopa Sudamericana, River pensando en la Copa Libertadores, River pensando en los 16 avos de final de la Copa Argentina, River pensando en la Copa de la Superliga, River por 4 títulos en el año, River, 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 huevo fútbol River, River corazón, el River de Gallardo, el River de la Maraita, el River que no se conforma, el River que te liquida, y lo dijimos, si venía el primero, venía el segundo, si venía el segundo, venía el tercero, encuentra la llave, abre, 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 y te revienta River, se te mete en tu casa, se queda con tu cama, se queda con tu mujer, se adueña de tu vida, está River, te come vivo, lo ganó River, lo ganó 3 a 0 los goles a los 25 Borré, a los 33 a los 46 Suárez, todo en el segundo tiempo River 13, Argentino de Merlo, Argentino de Merlo fue la víctima esta noche, la víctima de este River, este River implacable, el temor que le tienen en el mundo a este River, el dueño de América, el campeón de América, nadie se lo quiere cruzar, lo quieren bien lejos a este River, con la negra invicta, lo gana River, se lo ganó Argentino de Merlo, aquí en el Padre Marti Arena, aquí en la noche celtenia, aquí por Copa Argentina. Terminó el partido, lo viviste con los relatos del corazón de Hernán San Perciero, por Sintonía Monumental. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!